Los coordinadores de base de diferentes centros educativos marcharon en conjunto a la Sociedad de Padres, Madres y Amigos de la Escuela y la Directiva Municipal de la ADP hasta el Distrito Educativo 0705 para exigirle que se cumpla con el presupuesto del 4% para la educación. Tal y como anunciamos la rueda de prensa, está relacionada con el pedido de padres, de madres, de estudiantes, de maestros y maestras, personal administrativo, o sea de toda la comunidad educativa referida al Distrito 0705 con las precarias condiciones en que la Escuela Eusebio Manzuelta del Cercado, la Escuela Pedro Enrique Jureña, la Julio Plata de la Rosa, el Liceo del Cercado y otras se encuentran realmente en condiciones muy difíciles. El ministro ha venido varias veces, las ha visitado y sin embargo no ha habido respuestas efectivas. Ahora han estado haciendo un trabajo muy lento en la Julio Plata de la Rosa, pero no se corresponde con el nivel de exigencia de la comunidad. Es por ello que la Asociación Dominicana de Profesores en su Comité Ejecutivo Municipal y en su Comité Ejecutivo Nacional, porque nos acompaña aquí el enlace de esta provincia, que es el profesor Miguel Ángel Fernández, Secretario de Asuntos Docentes y Pedagógicos del Comité Ejecutivo Nacional, ha decidido acompañar a la comunidad educativa en sentido general y a los padres en esta lucha. El profesor Miguel Ángel Fernández, Secretario de Asuntos Docentes y Pedagógicos del Comité Nacional del ADP, lamentó que los recursos de educación sean destinados a otros fines. Y lamentamos que los recursos de educación se pierdan en publicidad engañosa. Aquí se anuncia con descaro que dejamos atrás la escuela de lápiz y de papel porque entró la República Digital. Y eso es una falta de respeto a la sociedad dominicana, a la educación dominicana, que hay centros que ni siquiera los libros de texto llegan, menos la República Digital, escuelas donde hay muchísimas dificultades para pasar el día en jornada escolar extendida. Y se gasta, estas autoridades se están gastando un promedio de un millón cuatrocientos mil pesos diarios en publicidad engañosa, gastando dinero público para engañar al público. En tanto que el presidente de la Sociedad de Padres, Madres y Amigos de la Escuela, José Agustín Pimentel, asegura que existen centros educativos en esta ciudad donde los estudiantes tienen que hacer filas para ir a un baño. Que si él no tiene un corazón, que si él no tiene una piedra en ese pecho, porque hace como seis años o siete, en la Salvador Ten, desbarataron unos baños para construir un comedor. Y todavía ni el comedor ha terminado y los baños no están. Miren esta foto, niños haciendo filas, porque hay un solo baño para la hembra y un solo baño para los varones. Una escuela con matrícula de 560 alumnos. Mientras que la directora del Distrito Educativo 0705, Delidaña Rosario, dijo que han hecho los esfuerzos necesarios para que las demandas sean resueltas. Hemos hecho las diligencias del lugar, lo que tenemos que hacer es esperar las respuestas del Ministerio. Pero como distrito, nosotros hemos remitido esas situaciones. De hecho, hicimos un informe y lo remitimos a la regional en la semana pasada. De las acciones que hemos tomado para solucionar las situaciones que tienen esos centros. ENTN, su noticiero regional, Robinson Blanco.